¿Cómo están queridos televidentes? Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar ahí. Y nosotros enviamos un saludo muy, muy grande a quienes ejercen la hermosa profesión de ser profesor. El equipo de Tevinet espera que hayan pasado un hermoso día el día de ayer. Y ahora, dicho esto, nos vamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo para este viernes 18 de octubre. Y comenzamos con el pronóstico para Valdivia, donde la mínima se pronostica en 8 grados y la máxima ascenderá a 20 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 1%, la nubosidad del 99% y los vientos vendrán del suroeste y serán de 7 kilómetros por hora. Habrá sol a través de algunas nubes altas para Valdivia. Y en la ciudad de la Unión se pronostica una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 18 agradables grados. Las probabilidades de precipitación serán bastante mínimas mínimas porque serán solamente del 1%, la nubosidad del 99% y los vientos vendrán del sur y serán en promedio de 9 kilómetros por hora. Habrá nubosidad baja en la mañana, luego sol a través de la nubosidad alta por la tarde para la Unión. Y continuamos revisando los lagos, donde se pronostica una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 18 grados. Las probabilidades de precipitación también son mínimas porque solamente serán del 1%, la nubosidad del 99% y los vientos también vendrán del sur y serán de 9 kilómetros por hora. Habrá nubosidad baja en la mañana, luego sol a través de la nubosidad alta en la tarde para la hermosa ciudad de los lagos. Y por supuesto el turno de nuestros auspiciadores estilo siempre guapa con la mejor selección en los mejores estilos y marcas en ropa y zapato y quien hoy día me auspicia con esta hermosa blusa de seda. Y ahora continuamos en nuestro viaje con el pronóstico del tiempo y nos vamos a revisar nuestra capital regional Puerto Montt, donde se despertarán con una mínima de 8 grados y la máxima ascenderá a 15 grados. Las probabilidades de precipitación serán de solamente el 2%, la nubosidad del 98% y los vientos vendrán del sur y serán en promedio de 15 kilómetros por hora. Estará nublado entonces para nuestra hermosa capital regional Puerto Montt. Y continuamos con Puerto Aras, donde se despertarán con una mínima de 8 grados y la máxima ascenderá también a 15 agradables grados. La probabilidad de precipitación también será del 2%, la nubosidad del 98% y los vientos vendrán del sur y también serán de 15 kilómetros por hora. Estará nublado para la hermosa ciudad de las Rosas, Puerto Aras. Y continuamos ahora, por supuesto, con la ciudad de Ancud. Nos vamos cruzando el canal de Chacao y llegamos a Ancud, donde se despertarán con una mínima de 9 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 3%, la nubosidad del 98% y el viento vendrá del suroeste y será en promedio de 9 kilómetros por hora. Estará nublado para los ancuditanos. Y en Chaitén, se despertarán con una mínima de 9 grados y la máxima ascenderá a 17 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 3%, la nubosidad del 88% y el viento vendrá del suroeste y será de 9 kilómetros por hora. Habrá nubosidad variable para Chaitén. Y ahora nuevamente el turno de nuestros auspiciadores estilo siempre guapa. Búscala en Instagram porque además de vestirte muy bien, aporta al medio ambiente y también a la economía circular y a tu economía. Y ahora retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque, donde la mínima se pronostica en 6 grados y la máxima ascenderá a 17 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 2%, la nubosidad del 99% y el viento vendrá del sur y será en promedio de 11 kilómetros por hora. Nubosidad baja entonces para los purranquinos. Y ahora nos vamos por supuesto a revisar el pronóstico para la hermosa ciudad de Puerto Octay, donde la mínima se pronostica en 8 grados y la máxima ascenderá a 17 agradables grados. Las probabilidades de precipitación son bastante escasas, pero serán del nada más el 1%, la nubosidad del 99% y el viento vendrá del suroeste y será de 9 kilómetros por hora. Estará nublado para la hermosa ciudad de Puerto Octay, pero lo principal es que no se espera lluvia. Y ahora, ¿qué nos espera en nuestra hermosa ciudad de Osorno? La mínima se pronostica en 6 grados y la máxima ascenderá, atención queridos osorninos, a 20 agradables grados. La probabilidad de precipitación será de nada más el 2%, la nubosidad del 99% y el viento vendrá del sur y será de 9 kilómetros por hora. Estará nublado para nuestra hermosa ciudad de los parques. Y con los datos de Osorno, queridos televidentes, finalizamos el pronóstico del tiempo. Ustedes en sus casas siguen nuestra sintonía, siguen Tevinet y les recordamos que todos los sábados después de Portavoz Noticias viene, enhorabuena, una buena conversa con Fanny Salvatierra y después Retrovisión, la mejor música con BJ Lobo. Muchas gracias por su sintonía, queridos televidentes, y nosotros nos vemos hasta mañana. Que tengan bonita noche. Chau, chau.